¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo espero se encuentren bien. Ahí les mando un saludo y vamos a empezar. Vean, ni siquiera me dio tiempo y ya encontramos algo aquí. Este asadorcito, ven. Ahí está, lo limpiaron. Así que, está muy bueno. Así es, aquí vamos empezando y como les digo, yo espero estén muy bien ustedes. Yo, gracias a Dios, muy bien. Vamos a darle una chequeada aquí a los botes. No, no hay nada. Bueno, es todo. Vamos a seguirle. Good morning. Vamos a ver qué hay aquí. Wow. Vean, nada más. Aquí nos rayamos, eh. Con todas estas guitarras. Vean. Wow. Son demasiadas. Vamos a echarlas. Increíble cuántas guitarras hay. Y estas cuestan caritas. Es que no sé qué sea, pero parece que tiene algo bueno. Parece que tiene electrónicos. No estoy seguro. Me lo voy a llevar. Esta bolsa. Vean, otra más. Y ahí hay más. Ojo, ahí veo, ya sean videojuegos o películas en esa bolsa. Esta es para una televisión. Voy a ponerla en la... En la pared. Está el pedal de los tamborcitos que nos vamos a llevar ahorita. Pero vean, pero vean, otras dos, otras dos, este, guitarras. Yo sé que esta por lo menos vale unos 80 dólares esta. Ok, vamos sobre los tamborcitos estos. Vamos casi empezando en la segunda parada que hacemos. Y ya estamos bien rayados ya. Unos tamborcitos para, para el Xbox. Wow. Gracias a Dios. Ok. Pienso que me voy a llevar estas bolsas. La verdad, si me las voy a llevar. No importa que sean basura. Pero creo que tienen algo más. Ok, listo. Miren, ya no dejamos nada afuera. Y vamos a ver si en los botes hubiera algo. Ok, aquí no hay nada. Parece. No, cómo no. Ok. Ok, aquí hay más películas. Esta tiene películas. Esta también tiene cosas. Esta negra. Tiene libros. Ahora sí es todo. Vámonos. Diosito siempre nos bendice muy bien. Aquí hay unos belices con llantitas. Y este art del que se llevó la bicicleta. El que me compró la bicicleta. Me dijo que su suegro quiere unos así con llantitas. Vamos a ver estos. Pues no están. Bueno, un poquito quebrado de aquí. Tiene algunos golpecitos. Pero así me lo voy a llevar. Pero saben que este tiene. Este tiene. Ok, ahí está. Tiene combinación. Ok. Y este. Este también está bien bueno. Vean. Oh, aquí está quebrado. También está un poquito quebrado. Bueno, así vamos a ver qué me dice. Si los quiere o no los quiere. Pero si están un poquito quebrados. Vean. Este de aquí. No lo había visto yo. Y pues ya les mostré el otro. Más adelante. Les voy a mostrar lo que venía en las bolsas. Ok. En esas bolsas. Vamos a ver esta silla qué tal está. Ahí está. Está buena. Sí. No está rota ni nada. Así que. Ahí vamos. Ok. Aquí fue donde me he encontrado bien muchas cosas. Y aquí hay una silla. Y unas cajas. Nomás voy a agarrar así. Y luego las abro. Las cajas. Estamos echando por aquí. Y las cajas. Nos las vamos a llevar. Estas han de tener. Se acuerdan que agarré muchos sobrecitos. Para mandar a este. Para mandar cosas. Estos han de tener lo mismo. Se sienten livianitas. Está un juguetito. Está bonito este. Bueno. Este no tiene nada. Listo. Vámonos. Miren cuánta ropa hay aquí. Pero. Como está adentro. No creo que sea basura. Híjole. Pareciera que fuera basura. Vean nada más. Como tiraron todo. Yo creo que voy a tocar. A ver si. Si fuera. Si fuera basura. Me la llevo. Y voy a tocarles. Que es demasiada. Vean. La tiraron toda. No creo que sea basura. Es pura cosa buena. Pero. ¿Qué tal si si es basura? Me rayo aquí. Así que. Bien. Ya toqué el timbre una vez. No me abren. Si no me abren. No me lo voy a poder llevar. Porque me puedo meter en problemas. Pero voy a esperar un buen rato. Y ya si no. Vean los tenis. Híjole. Bueno. Si no me abren. Voy a regresar. En un rato. Bueno. No creo que sea basura. La verdad. Solamente quería. Estar seguro. Como que llegaron. Y no. No tenían las llaves. Y dejaron las cosas afuera. No sé. Pero hay muy buenas cosas. Así que no creo que sea basura. La verdad. Voy a esperar un ratito. A ver si me abren. ¿Qué haré en ustedes? Yo no creo que sea buena idea. Llevarse las cosas. Porque. Como están en área privada. Si estuvieran aquí. Cercas. Si me las llevaba. Pero. Están muy allá. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Bueno. Bueno. Ya toqué dos veces. Y no abrieron. Así que mejor. Pues me voy a tener que ir. Tal vez. Voy a regresar. En un rato más. A ver. ¿Qué pasa? Voy a andar aquí cerquitas. Porque no puedo llevármelas. Así nada más. Aquí. Mire una cajonera. Vamos a ver. Hay varias cosas. Pero. La que me llamó la atención. Fue la cajonera. Oh bien. También hay una banca. Para hacer ejercicio. Y también nos la vamos a llevar. Vean nada más. Ok. Está esa carretilla. Vamos a ver. Qué tanto espacio. Nos queda. Para la carretilla. Esas casi no se venden. La verdad. Pero. Esta está bonita. Por cierto. Muchas gracias. A todos los que comentan. Ahí. En los videos. Unos comentarios. Bien chidos. La verdad. Varios. Me llaman la atención. Y así como este. Que les voy a poner aquí. En la pantalla. Está chistoso. Dice que estaba. Iba a estudiar. Llegó mi notificación del video. Y. Ya no estudió. Vean. Ahí está. Está bonita. Bueno. Vamos a llevar esta. Y traer el diablito. Sí. Como les digo. Muchas gracias por comentar. Vamos a echar estas acá. Enfrente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Tapete. Tapete se mira bien también. Este también me lo voy a llevar. La carretilla la voy a dejar aquí. Esta no me la voy a llevar. Aparte de que no se venden bien. Tiene esas cosas arriba. Y el espacio. Me quita mucho espacio. Nomás se le da una restauración. Y queda bien chida. Ok. Unos tenis. Ok. Tenis. Vamos a dar unos bolíos. Los libros. Los libros. Miren. Estos tenis son los que había. Unos Reebok. Y estos son unos bands. Están un poquito rotos. Pero así está bien. Esta es una de recetas. Esta la vamos a dar. Pero los libros esos sí. Bueno. Aquí hay ropa. Pero la ropa no se ve bien. Acá hay más libros. Todos estos libros. Nos vamos a llevar. Ok. Y estas sillas. Como están. Están bien. Estas también nos las vamos a llevar. Y aquí que tenemos. A ver. Aquí es un macetero. Sí. Morning. Está esta para las. La ropa sucia. A ver. Qué chido está. También nos las vamos a llevar. Entonces vamos a ir por la camioneta. Y vamos a subir esto. Allá la dejé. Porque allá fue donde me encontré. La cajonera. Y la banca. Ok. Ahora sí vamos a empezar a subir. Esto lo vamos a poner aquí. Los libros van a ir aquí adentro. Vamos a echar los tenis aquí. Ahí está. Ok. Es todo. Vámonos. A ver. Esta mesita. Qué tal. Es para los morritos. Vean. Está chida. Estas son las sillitas. A ver. Cómo se. Está bien chida. Está bien curiosa. Órale. Ok. Son sus tres sillitas. Aquí están. Yo creo que falta una. Pero. Pues ni modo. La mesita. Ahí está. Ahorita voy a mirar en los botes. A ver si. Ahí echaron la. La otra. La otra silla. Vamos a echarla aquí. A ver. No se cae. Y las sillas. También. Vamos a echarlas acá. La otra silla. No. No está. Miren qué canastos tan bonitos. Para. Para guardar cositas. Este es para la ropa. Está bien chido. Este se va a vender de volada. Trae algo aquí adentro. Déjenme ver. Esto no sé para qué sea. Pero pues bueno. Hay que se vaya. Vamos a echarlo. Ahí está. Miren estos. Qué bonitos están. Muy bonito. Todo. Esto estará adentro. No. Ok. Vamos a ver. No más eso. Que hay un cuadro bien bonito. Vamos a ver. Wow. Miren nada más. Miren nada más. Qué hermosura. Wow. Nada de quebrado. Está bien chido. Pues no lo llevamos. Vean todos estos detallitos. Está bien chido. Órale. Listo. Ya quedó el cuadro adentro. Bien guardadito. Que no se vaya a quebrar. Ahora vamos a seguirle. A ver. Qué tenemos aquí. Esta silla. ¿Saben qué? A ver. Esta silla le hace falta el respaldo. Pero parece de esas que son como para carreras. No más que no tiene el respaldo. Déjenme ver aquí en el bote. A ver si estuviera. Esto no es. No. Aquí no está. Acá hay más partes. De la bicicleta. Son unas llantas. Esto no sé que sea la verdad. Parece que es el respaldo. Aquí hay algo. Híjole. No lo alcanzo. Espérenme. Déjenme subir esto. Yo pienso que este es el respaldo. No estoy seguro. Vean. Quién sabe. Bueno. Déjenme echarlo. Y pues allá. Allá en el storage. Les enseño. También les enseño lo que traían las cajas. Las cajas. Ah. Las bolsas. Donde agarré las guitarras. Este es más bien. Este es el respaldo creo. Bueno. Se mira. Se mira muy. Muy cara esta. Es como de. Para los que corren. En sillas de rueda. Se mira bien fuerte. No es como. Vean. No es de esas regulares. Vamos a llevarlo. Vamos a ponerla ahí. Y vamos a llevarnos este. Este ventilador también. Y va a ser todo. Ya revisé los botes. Y ya no hay nada. No hay nada. Miren aquí tenemos un sillóncito de eso para los gamers. A ver. Está chido. Está bonito este. Y acá tenemos ropa. Tenemos té. Ah. ¿Qué es esto? A ver. Bueno. Esto no. Pero estas dos bolsas tienen ropa. Vamos a evánelas. Vamos a ver. Yo acabo de ver algo adentro del bote. Esta tiene ropa y se mira bonita. Mira bien la ropa. Vamos a ver qué más. Creo que mire un como un este. Un maceterito para las plantas. Este. Está bonito. Está chido. Vamos a ver. Ok. Vamos a seguir. Hoy nos está yendo muy bien. Vean nada más lo que hay aquí. Vean nada más. Una escalera señores. De las caras. Wow. No puedo creerlo. Estas son carísimas. Y miren. Esto que es. Una motosierra. Que le hace falta la cadena. Pero no importa. Vamos a llevárnosla así. Tenemos una lamparita. Y ya es todo. Sí. Bueno. Vamos a empezar a subir. Wow. Increíble. Increíble. No, no, no. Ok, me vine para acá para doblar la escalera Porque como les estaba tapando el paso ahí De su garage, mejor me vine acá Y acá la doblo con calma Ahí está, ya la doble Bueno, aquí vamos a donde estaba toda la ropa esa Vamos a ver si todavía está Y si está ahí nada más Pues no podemos hacer nada Nos vamos a tener que ir Porque no queremos meternos en problemas Así que vamos a ver Miren, ahí está Ahí está todavía Pero pues no sale nadie No podemos llevárnosla No podemos llevarnos nada Porque está adentro Ya toqué Y ya no voy a tocar Porque también se pueden molestar las personas Así que ni modo Hay que se quede Si es basura Que no creo Pero si es basura Pues Qué lástima Ok Vámonos Bueno, vean Ya estoy en mi storage Y aquí ya bajé las cosas que Que ve Que les voy a mostrar A ver qué tienen Ya vieron que Ahí encontré esas guitarras Encontré esas guitarras Y encontré unas bolsas A ver qué tienen adentro Puedo ver que hay películas A ver si hay videojuegos Y en otro lado Agarré estas dos bolsas Y también en otro lado Estaban estas cajas Esta creo que no tiene nada Esta sí Trae algo No sé qué sea Pero vamos a ver Entonces ahorita Denme chance de abrirlas Y les voy a mostrar Al final Ahí les muestro Qué es lo que tenían Ok amigos y amigas Ya abrí todo Y miren Esto es lo que salió Aquí hay unos juegos Unos videojuegos Esta ya casi es pura basura Tal vez traiga alguna Que otra cosita Buena Pero no Ya chequeé bien Y es pura basura Puros papeles En esta también Hay un poco de ropa Pero no Este No es muy buena Son unas sábanas Entonces La mayoría de esto De adentro Ya es Ya es basura Pero aquí Encontré Estos controles remoto Para Xbox Me parece Cables Muchos cables Vean Más Cables Contré Este juego Vean Estos son unos juguetes Está un poquito Empolvado La verdad no sé De qué Oh ahí está Son de Halo Reach No No soy muy familiar Con No estoy muy familiar Con los juegos Esos Pero Este de Pac-Man No lo trae Muchos de estos No lo traen Vean No los traen Las movies Me parece Que sí Las traen A ver Vamos a ver Algunas Vean Las movies Sí las traen ¿Verdad? Pero lo que son Los videojuegos Las mayoría No No los traen Este sí los traen Pero la mayoría No 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 vienen Como este No viene Así que Como les digo Las movies Sí Los videojuegos No Acá tenemos Como esta Es como una cámara De Xbox Muchos audífonos Para los Que juegan Videojuegos Y un poquito De Legos Eso es lo que había En las bolsas Donde encontré Estas Estas guitarras Y este tamborcito Y luego También En las otros lados Encontré Estas Bolsas Con esta ropa Vean Hay ropa bonita De mujer La mayoría Es de mujer Miren Esta es pura Pura lana Está bonita La La chamarra No es un chalequito Un ¿Verdad? No Un este Como una Chamarrita Así No sé Ahí está Entonces Esto es lo que venía Nomás Como les había Quedado De enseñar Vean Blusas Trae mucha ropita Bonita Así que Bueno Nomás Les quería mostrar Eso Esto es un Pantalón Pantalón De mujer Y bueno Ahí está Eso es lo que salió Ya todo Ya todo es basura Prácticamente Pero salieron Estas cositas Aquí hay unas bocinas Que no les mostré Otro control Ahí está Bueno Ahora si me despido De ustedes Muchas gracias Oh Las cajas estas No traían nada Vean Pura basura Pura basura Ahí está Hay que tirar eso Pero pues salieron Otras cositas Que si nos van a servir Para venderlas Bueno Hasta luego Ahora si Los dejo Cuídense mucho Hasta pronto Música 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 Música